Mi nombre es Marco Antonio Zamora Castillo, me presento por la zona 1A para la presidencia, conjuntamente acompañado con los señores Juan Ramírez Gutiérrez como secretario y David Yamamoto Oshiro como vocal. Nuestras propuestas son las siguientes. En primer lugar, estaremos abocados y prestos a recibir sus quejas, sugerencias e inquietudes y dar búsqueda de soluciones conjuntamente con las áreas correspondientes de la Municipalidad de Miraflores. En segundo lugar, es velar por el personal que está destinado a nuestra zona, tanto como serenazgo, fiscalización y tránsito, para que esté en el punto indicado y que ese personal no sea removido ni cambiado. Y contemos con el personal que nos ha sido destinado para nuestra zona. En tercer punto, en la zona que nos encontramos, hay calles que se encuentran poco iluminadas. Solicitaremos con el área correspondiente a que sean dotadas con una mejor iluminación para mejora de la seguridad, tanto de las personas adultos, mayores y niñas. Nuestra principal preocupación es, como presidente que me presento, es que brindarles a cada uno de ustedes una atención debida. Esperamos contar con su apoyo. Somos la lista número 2. Gracias, estimados vecinos.